¡Muchas! 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 En el 2023 Campeón de Portland Lucha Libre Super Foncio ¡Muchas! 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 ¡Vamos! aa Muchas! ¡Muchas! ¡Gracias! Es California, el terreno de su infancia Estado de los chicanos, donde Cholos tiene fama En Culiacán, fue creado en Chabalón Estado de Sinaloa, donde la mafia controla Ahí se implicó, empezó a chambear al 100 Seguido era el movimiento, de día y de noche también Puros de asiento, lo que cargaba en la bolsa Caballos, carros del año, las mujeres más hermosas Desde muy joven fue enseñado en el arte de ser narcotraficante Ser aguerrido fue su moro, llenando carros de polvo pa' mandarles Aquí a la orden Arsenal Lolo Félix Y hasta Sinaloa, viejo Admiración Y respeto pa' un señor Lo miraba como hermano, su querido padre Lolo Andaba bien, él la apoyó, él daba al 100 Mantenía bien su negocio, más importante sus socios Se enamoró, y a una hija se robó A un señor de alto respeto, Manuel Onel M1 Era y será, y en la historia quedará Los recuerdos de un buen chavo, Honorio Félix II El destino hoy está marcado y no hay modo ni manera de cantar Y a la historia quedará ¡Golos de un buen chavo! Y a la historia quedará ¡Golos de un buen chavo! ¡Golos de un buen chavo! Y a la historia quedará Gracias por ver el video.